¿Cómo va a ser? 8x8 está salida Aquí la gente con la mano por arriba Arriba, 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 mano, 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 mano Con la mano arriba, mano, arriba Dale 3, 2, 1, 2, 1 Descrito que eres tú Esa es tu única virtud Siempre le tiran descrito No es repetitivo, eso no es déjà vu Tienes la hoja de bajo el cuaderno como bluetooth Literalmente tú acá serías la hoja del sur Siempre le saqué el cuaderno Ese sonido es eterno Tú eres un pecho frío Yo soldado en el invierno Te voy a explicar cómo en el infierno Los únicos que se queman son los de corbata y terno Mano, no soy escrito Solo soy diferente A veces creo cosas aquí adentro en la mente Eso solo ven las luces más potentes ¿Pero qué puedo decirle a un pendejo que tiene lentes? La magia que uso no la puedes ver Mucho menos tu cerebro la podría entender De repente si es que estudias logras aprender Pero todavía para verla te falta crecer Para crecer Él está creando y siendo Tú no estás creando Tú estás escribiendo Las únicas más fuertes yo las estoy viendo Tú sigues solo esa luz Papaleta te me estás muriendo Solo así eres diferente Solo sigues la luz que está debajo del puente Pero tú querías ser del sur el mismo diferente Y los raperos que son mejores que tú son delincuentes Los que son mejores que ellos sí son delincuentes Nos montamos en la tarima y matan oponentes Yo sigo una luz de frente Hay un faro al final del camino de la serpiente Por eso sigo la luz No porque crea en Jesús O quiera cargar su cruz Por eso sigo la luz Porque en el fondo sé que brillo mucho más que tú ¡Tieeeempa! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vamos a aplaudir la pasada! ¡Aplausos! ¡Déleta, papá! ¡Bravo! El que pasa, pasa a la final ¡No! El que pasa, pasa a la final El que pasa, pasa a la final El que pasa, pasa a la final ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Tres, dos, uno! ¡Oh, shit! ¡Pasa, papá! ¡Déleta, un fuerte aplauso para ti!